¿Qué pasa chavales? Estamos en el simulador de Automovilista 2 Es un juego de conducción, va a salir ahora Próximamente, esto es la demo Espero que os guste, yo todavía no he jugado Entonces, nada, vamos a hacer una carrera única Y vamos a ver que tal está el juego Pás o menos para, antes de meternos en la asociación, saber un poco los controles Calma, no está bueno, no está malo Madre mía, ya nos hacía muy bien 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 Bien, ya nos hacía muy bien Bien, ya está la buena Ahora se ve eso, claramente. No, no hay petojo, pero mucho. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. A ver, es bien, ya está. No sé si estás por... Con una caída de frees, dos días raras. Ah, ya está. No me gusta nada, con frees, me llamas a ver, pero es un poco... un poco deportivo. Mira, parece que los que se han dado son los que... ven bien. Me encanta el monillo. Bueno, chavales, vamos a dejarlo aquí, como que está un poco, vamos directo a ver la que hizo. Buah. No, no se rompe el coche. Bueno, hay unos... Mira, hay un poco de suciedad ahí, pero no... no se ve nada más. Pero bueno, nada, chavales, espero que os haya gustado este gameplay de Automobillista 2. Realmente una vuelta, a ver qué tal, impresiones, etc. como simulador. A mí me ha gustado, la verdad. Y nada, chavales, suscribíos al vídeo, darle un like. Si os ha gustado más, pues nada, os daremos a Automobillista 2. Te daremos más gameplays. Gracias por apoyarme, chavales. Y un abrazo muy grande.